que nos grave con esto, porque hay una situación muy importante que nos afecta a todos en estos momentos aquí en los Estados Unidos. Se vienen también aquí las elecciones y va a ser una elección, si me lo permites, muy muy atípica, porque tendremos aún, como lo planteabas en tu videocolumna, a un presidente que muchas personas han solicitado no busque la reelección debido a su edad, en una especie de discriminación geriátrica. Lo han puesto de esta forma y tendríamos a un expresidente intentando reelegirse, pero que ha resultado en definitiva en un personaje muy oscuro. Nos referimos a Donald Trump y obviamente al presidente Joe Biden. Hay muchos asegúnes en esta atípica elección. Vamos a tener a, pues vamos a dos expresidentes luchando por la misma reelección, por primera vez en la historia de los Estados Unidos. En estricto sentido, Trump va a buscar reelegirse, Biden va a buscar reelegirse. Perdón, no quiero ser ofensivo con las personas de origen caucásico, pero vamos a tener todavía otra vez a dos señores blancos con todo el privilegio buscando detentar la oficina oval. Hay muchas situaciones ahí que hay que analizar. No sé si tú sabes de esto, pero Julie Chávez, la nieta del gran César Chávez, va a ser quien lidere la campaña de Joe Biden. Joe Biden ha dicho una y otra vez que él admira a César Chávez. Yo con mucho respeto para las, pues vamos, las autoridades estadounidenses tendría que decir que no se notan. O sea, la verdad no se notan, como tú lo mencionabas en tu videocolumna. No se nota, no ha llegado la reforma migratoria, no ha llegado algún tipo de claridad para precisamente los trabajadores agrícolas acá en los Estados Unidos, a los que representó el gran César Chávez. Y pues bueno, a mí me parece que a veces es jugarnos el dedo en la boca, ¿no? Y pues otra vez van a tener que votar en los Estados Unidos por el menos peor. ¿Qué opinas de esto, querido Jaime? Mira, yo ayer estuve, he tenido varias conversaciones con líderes de la comunidad migrante precisamente a raíz de todo lo que está pasando y las reflexiones que me han transmitido son muy, muy interesantes. La primera reflexión que me han hecho es que efectivamente la decisión de Joe Biden no tiene muy contentos a los miembros, pues particularmente a los miembros de la comunidad hispana, porque consideran que Joe Biden en muchos sentidos los traicionó. No hizo realidad una reforma migratoria, no ha sabido dar marcha o no ha querido dar marcha atrás a muchas de las medidas draconianas impuestas por Donald Trump en la frontera sur. Pero más allá de eso, ellos consideran que Joe Biden ya es un hombre mayor, consideran que aunque ciertamente Biden es un hombre con más de 50 años de trayectoria política, lo cual por ello mismo tiene bastante astucia política, pero consideran que los estrategas del Partido Demócrata han hecho esta decisión, han tomado esta decisión desde el supuesto de que el contrincante de Joe Biden va a ser, casi con toda seguridad, Donald Trump. Y en ese sentido, consideran que Joe Biden es el mejor antídoto contra Donald Trump, consideran que Joe Biden es la apuesta más segura para evitar que Donald Trump retorne a la Casa Blanca. Yo no estoy tan seguro de que esta estrategia demasiado arriesgada tenga surta de efecto. Pero, y esta es la segunda reflexión que me hicieron, y es quizá el aspecto más triste. Literalmente me dicen, nosotros estamos tristemente entre la espada y la pared. Estamos entre la espada que representa el retorno de Donald Trump y la pared, ese muro de Joe Biden. Por primera vez estamos en una disyantiva bastante triste, lamentable, pero son las propias estrategas del Partido Demócrata los que han puesto la comunidad migrante a la comunidad hispana o latina en esa tesitura. ¿Por qué? Para justamente evitar que haya un desfondo de votos de los hispanos, porque dicen, los hispanos no van a votar por Donald Trump. Tienen esa certeza. Entonces, como diría alguno de ellos, si la elección es entre Donald Trump y Joe Biden, muchos hispanos van a votar tapándose la nariz por Joe Biden, porque están muy, muy descontentos con el presidente Joe Biden. Ahora, la elección de Julie Chávez Rodríguez, que muchos interpretan como un guiño hacia la comunidad hispana, pues francamente deja mucho que desear, porque en principio Julie Chávez va a ser la codirectora de campaña junto con un estratega afroestadounidense. Pero si tú revisas el historial de Julie Chávez, te vas a dar cuenta que esta nieta de César Chávez realmente tiene poca experiencia como operadora política. En Los Ángeles, algunas de las campañas que dirigió no llegaron a buen puerto. Entonces, apostar por Julie Chávez desde la Casa Blanca significa, es tratar de tender un puente con la comunidad hispana que está muy cabreada, muy, muy cabreada ante la falta de promesas y compromisos del presidente Biden. Y otra cosa bien interesante, querido Toño, porque tú sabes que ahora de la elección del presidente de Estados Unidos dependen muchas cosas en México. Entonces, fíjate bien, y esto lo están razonando desde Estados Unidos nuestros paisanos, nuestros, algunos de ellos líderes históricos, y fíjate el razonamiento que hacen. Si Estados Unidos elige a un personaje como Joe Biden, que es menos atraviliario, menos explosivo y menos impredecible, México podrá apostar por un presidente o por una presidenta que no va a tener tantas dificultades frente a un Joe Biden. Pero, pero, y este es un gran pero, si gana la elección, digamos, en un supuesto Donald Trump, la 4T, Morena y el presidente tendrán que pensar en un presidente que le haga frente a Donald Trump, que tenga la suficiente cintura política, la suficiente destreza, como la ha tenido Andrés Manuel. Y entonces, fíjate, de las elecciones en Estados Unidos dependen tantas cosas para México. Entonces, entre otras, precisamente, el perfil del próximo presidente o presidenta que tengamos en México. Eso es lo que desde ya están mascullando Allende, la frontera, algunos de los estrategas, algunos líderes históricos de la comunidad hispana. Y hay otra cosa muy, muy importante que no podemos olvidar. Le voy a pedir a Diana que por favor nos grabe con esto, querido.